Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de la inauguración de la quinta versión del Festival de Cine Verde en Barichara, festival que fue el pasado miércoles. Una vez más, Barichara es el epicentro del séptimo arte en Santander y en el mundo, gracias al Festival de Cine Verde que llega a su quinta versión y que inició el pasado miércoles y culminará el domingo 20 de septiembre. Como siempre, todo es de entrada libre, hay talleres, clases magistrales, la programación empieza a partir de las 9 de la mañana y los escenarios para gozar del Festival de Cine Verde de Barichara son el Auditorio de la Quileo Parra, la Capilla del Cementerio en Barichara y la Capilla de Santa Bárbara donde se va a realizar toda la parte académica, clases magistrales, conferencias, conversatorios y vamos a tener talleres que van a estar circulando por toda la ciudad de Barichara, talleres de fotografía, de realización cinematográfica, de dirección de actores, de sonido, se va a hablar sobre el guión. Así que es una invitación además para que vengan a ver las películas más entretenidas, tenemos películas de ficción, de acción, documentales, películas para niños, para toda la familia. Del 16 al 20 de septiembre no se pierdan el Festival de Cine Verde de Barichara, aquí los estamos esperando para que vengan a aprovechar lo mejor del cine ambiental. En el evento se destacan varias obras audiovisuales como el cortometraje Bienvenidos. Además, habrá una recopilación de los mejores trabajos de los últimos cuatro festivales en el cual la organización denominó Joyas Verdes. Los documentales también tendrán nuevamente su espacio en este certamen. El río que se robaron es el material del periodista Gonzalo Guillén, en el cual denuncia el exterminio del pueblo guayú al quitarles a ellos, literalmente, el río Ranchería. Tengo la satisfacción de que el documental es la prueba principal en un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia en defensa de los guayú. Y yo espero que el fallo salga en favor de ellos y a raíz de eso, pues el documental va a circular mucho más y yo creo que va a tener mucho más interés del que ha tenido hasta ahora. Festiver, para que todos los ojos vean. Y hoy en nuestra sección de Vistiéndonos con la Escala, Gina nos trae recomendaciones muy especiales, así que ofrecemos bastante atención. Hola, bienvenidos a Vistiéndonos con la Escala. Continuamos en nuestra sección, hablamos de las tallas grandes XL, 2XL, 3XL para las gorditas. Hoy hablaremos de los pantalones y de los jeans. Bueno, les presentamos los conocidos pantalones leggings americanos. Estos pantalones son 100% licra, son de tiro alto, como ustedes pueden observar, ellos no son descaderados. Tienen una norma perfecta en la cadera y en las piernas para resaltar la figura, para no hacer ver a la mujer muy ancha. Estos pantalones no acaloran. Hay en todos los tonos, negro, café, blanco, beige, fucsias, tonos fuertes, neones, rojos. Hay infinidad de variedad de colores. Estos pantalones al lavado no pierden la horma, siempre mantienen su estilo y son de mucha durabilidad y son de una excelente calidad. Bueno, les presento a todos ustedes la marca de jean Watch La, que es el que manejamos en esta tienda. Es 100% licra, como lo hemos venido mencionando en todos los programas. Este material ayuda a la horma de la cadera, de las piernas, dándole un toque estilizado femenino. Como pueden observar, este tipo de jeans es de tiro alto. Ustedes se van a sentar y van a sentirse cómodas, tranquilas, no van a sentir incomodidad al poder lucir la prenda. Tiene una horma en la cola, en la cadera muy bonita, la hace ver femenina, delicada, tallada. Son con diseños juveniles. Hay en varios tonos, hay en varios procesos, pero queremos mostrar a ustedes, en especial los que tienen apliques, los que tienen cadenas, los que tienen ciertos accesorios, para darle un toque más de distensión a la prenda. Y esta marca en especial es 100% garantía en la calidad, al decir que no va a ser un pantalón de corto tiempo de uso. Si no, ustedes van a tener bastante tiempo para darle un buen manejo y un buen uso a la prenda. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias como siempre por estar pendientes y conectados con Telesangil, deseándoles a todos un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.